No sé por qué te quiero No sé por qué te amo Sabiendo que todo no es para mí Sabiendo que tú no me quieres Y yo te sigo amando Creyendo en tus mentiras Y así vivo aferrado a mi dolor Sabiendo que serás mi cruz Una cruz que como Cristo te daré Sufriendo siempre recién matada Eres tú como el calvario de un amor Que nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero No sé por qué te adoro Comprendo que tu amor es mi dolor Comprendo que serás mi cruz No sé por qué te adoro No sé por qué te adoro